Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Empezamos nuevamente una clasecita de pilates, que ya no es tan básico como veníamos diciendo hace un rato, ya estamos terminando esta semana, es nuestra última semana en los talleres virtuales, y al jueves es la última. ¿Se acaba ya? Se acaba ya. Bueno, hoy día la clase número 41, vamos a trabajar espaldas y abdominales, como siempre, la guatita en todas nuestras clases, para fortalecer ese abdominal, ¿cierto? Y poder estabilizar nuestra columna, mantener nuestra columna firme, ¿sí? Entonces, como ya les venía diciendo, vamos a ocupar solamente el mar, hoy día y pasado mañana, que es nuestra última clase, ¿cierto? Para eso, si es que tienen un mar muy delgadito, vamos a necesitar una colchadita, o sea, como una alfombra o una frazada, ¿ya? Y vamos a ocupar el peso de nuestro cuerpo, vamos a trabajar hoy día equilibrio, ¿ya? Para eso también necesitamos mucho abdominal, y además los cuádrices, porque vamos a estar con las piernas en alto, ¿ya? Vamos a trabajar también control, fluidez, vamos a trabajar fuerza, ¿ya? Hoy día se viene una clase un poquito más intensa, porque como ya son las últimas, tenemos que darle con todo para al final estar listos para nuestros últimos ejercicios, que son los más avanzados del marco, ¿ya? Estamos haciendo ejercicios clásicos, y aquí por allá metemos de repente alguno contemporáneo o alguna idea adaptada, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con nuestro mini precalentamiento, vamos a necesitar calentar todo el cuerpo, así que vamos a ir primero acá, vamos a girar la cintura, apretando el abdomen, soltamos los brazos, y nos vamos de un lado a otro, apretando, apretando la guatita, ¿sí? Bien, bien apretado, firme las piernas y los cuádrices, ahí, ya estoy adelgando la columna, aquí estamos torciendo con una espiral la columna, entonces apretamos, y vamos a detener el movimiento muy suavecito, nada frusco, ¿cierto? Eso es, entonces desde aquí vamos a ir separando un poquito más, voy a flectar las rodillas, acá, y ya le estiramos acá, cuando nos levantemos, entonces inhalo, y exhalo, tío, bajo aquí, ¿cierto? Acá, alargo, y alargo, mantenemos entonces la guatita siempre firme, estiro la columna, un, y exhalo cuando alargo, inhalo y exhalo, estirando, alargando todo el cuerpo, manteniendo los pies firmes, enraizados en el piso, y los bracitos largos, ¿cierto? Ahí, entonces detenemos el movimiento, desde acá, vamos a soltar un poquito la cadera, voy a llevar una pierna en la diagonal, entonces vamos a ir cruzando, y de a poquito, vamos a ir haciendo una torsión en sentido contrario de la pierna, me voy a poner aquí muy bien, ahí, suave, pues solo para soltar, y vamos con la otra, al otro lado, entonces voy, una y una, mantengo la guatita apretada, y alargo, alargo el cuerpo, inhalo y exhalo, y la última, pum, y nos quedamos acá, entonces nos vamos con la respiración, vamos a ir al principio del mat, ¿cierto? como siempre, cruzamos, y nos vamos al piso, muy suavecito, y entonces alargamos la espalda, siempre con la espaldita derecha, cuidado con el mentón de llevarlo demasiado hacia adelante, siempre, pum, hacia atrás, hombros atrás y hacia abajo, juntar las espaldas, entonces apretamos bien la guatita, inhalamos, y exhalamos por boca, alargo, inhalo, y exhalo, alargo el cuello, inhalo, y exhalo, tomo aire por nariz, boto por la boca, y otra vez, tomo aire, y exhalo, y la última, inhalo, y boto el aire, entonces ahora nos vamos a curvar la columna, siempre cuando exhalamos, apretamos el abdomen, ¿ok? entonces ahora lo mismo, voy a inhalar, recuerden los hombros lejos de las orejas, y al exhalar, curvamos la columna del ombligo, y vuelvo a alargar, alargo, alargo el cuello, inhalo, y exhalo, curvo, siempre alargo el cuello, voy de nuevo, inhalo aquí, mantengo abdomen firme, y ahora exhalo, y apretamos un más, ahí, voy otra vez, inhalo, alargo, y exhalo, curvo, ombligo adentro, voy otra vez, alargo la espalda, bajo los hombros, y exhalamos, bien redondito, y voy de nuevo, alargamos, esta es la última, y exhalo, entonces, desde la posición sentada, voy a tomar aire, y nos vamos a ir abajo, vértebra por vértebra, hasta llegar al final, y bajamos los brazos, entonces, nos vamos a ir con el handrail, este va a ser el último handrail que hacemos, por lo tanto va a ser el handrail original, el más avanzado, ya, entonces, por lo tanto, vamos a empezar desde abajo, esta va a ser la posición de inicio, entonces, vamos a subir las piernas, vamos a subir el tronco, y vamos a empezar con la batida, ok, esto es un poquito más difícil, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, apretar el abdomen, y que la única parte del cuerpo que me queda en el piso, es la zona lumbar, si la zona lumbar está bien pegada al mar, no vamos a tener ningún problema, ok, entonces, los 100 desde abajito, siempre abajo del suelo, entonces, desde ya apretamos la batida, inhalamos, subimos, nos quedamos aquí, y hacemos la batida, inhala, exhala, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 3, 4, 5, inhala, 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 2, 3, 4, 5, inhal exhalo, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, 2, 3, 4, 5, inhalo, 2, 3, 4, 5, exhalo, 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 2, 3, 4, 5, y abrazo rodillas, descansamos atrás, puedo ir de un lado a otro masajeando la columna, ¿cierto? Ahí descansando un poquito, vamos a ir ahora con un ejercicio que en algún momento hicimos una preparación, ¿ya? Se llama Jack in the Life, entonces este ejercicio también es muy avanzado, requiere mucho control y la tonificación, el fortalecimiento de alguna musculatura, por ejemplo los brazos y el abdomen, por supuesto, entonces, vamos a poner puntos más acá, este ejercicio empieza tal cual como empieza el rollover, por lo tanto, vamos a subir las piernas, ¿sí? Inicialmente el rollover, recuerden que originalmente empieza desde el piso, pero a mí me gusta pesarlo desde aquí arriba para mantener la zona lumbar siempre regalita del piso, ¿ya? Entonces, vamos a ir con las piernas hacia atrás, exhalando, con la guatita ahí apretada, cuando llegamos atrás voy a subir las piernas arriba y desde esta posición voy a inhalar y al exhalar voy a bajar vértebra por vértebra, con las piernas desde arriba, sin llevarlas hacia atrás, una vez que llega la cadera empezamos de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de este ejercicio? Nosotros al hacerlo en un rollover normal, vamos atrás, ¿cierto? Y desde aquí bajamos, es más fácil, ¿ya? Bajar las piernas desde atrás, es mucho más difícil hacerlo desde arriba, ¿ya? Mantener las piernas estiradas y largas arriba y bajarlas, requiere un poquito más de control abdominal y de los éxitos, ¿ya? Entonces nos vamos con 6 repeticiones, vamos a contarles que hicimos, ¿ya? Entonces, inhalamos aquí, exhalo, largo los brazitos, desde atrás, inhalo, exhalamos arriba, tomo aire otra vez y voy bajando aquí, y apretamos la patita, tratamos de mantener los hombros lo más cerca posible del piso, siempre pegadito al piso, vamos de nuevo, tomo aire aquí, voy atrás, piernas en punta del pie, cuadricipo activo, subo las piernas largas arriba, puntita de pie y bajamos, acá. Entonces, vértebra por vértebra el piso, nos quedan 3 más, ¿ya? Vamos otra vez, apretamos bien el abdomen, exhalo atrás, largas y subimos. Arriba. Y bajo, suavecito, siempre con control aquí de los brazos, los brazos me sostienen, ¿ok? Vamos que no quedan dos, inhalo aquí, voy atrás, exhalando, llego, mantengo siempre la punta del pie, cuadricipo activo. Y bajo, control de los brazos. Ahí, y nos vamos con la última, atrás exhalo, inhalo, subo, exhalando aquí, y bajo. Para acá. Entonces, descansamos aquí. Muy bien. Ese fue el jack knife. Ahí, igual uno le pone su sello, ¿ya? Mientras más arriba hay las piernas, más difícil bajar. Si yo llevo las piernas un poco hacia mi cara, digamos, podemos bajar un poquito más controlado, ¿sí? Entonces, lo vamos a sentar. Ahora, va a correr para atrás. Acá. Este ejercicio ya lo hemos hecho antes, el leg pull. Vamos a hacerlo completo con, levantando piernas, ¿ya? Entonces, en algún momento ya vimos este ejercicio. Y podemos, según la comodidad de cada uno, con cada una, vamos a poner los deditos hacia atrás, hacia afuera o hacia adentro. Hay personas ahí que prefieren una u otra. En lo personal, a mí me gusta hacerlo con los dedos hacia atrás. Pero ahí depende de cómo se sienta usted más cómodo, ¿ya? Entonces, desde la posición sentada, cadera en línea con el hombro y con la cabeza, ¿cierto? Vamos a levantar la cadera. Entonces, voy a tomar aire, apretando la botita, subo. Y desde aquí, elevo pierna. Una y la otra. Y voy a volver a la misma posición. Entonces, aquí trabajamos hartos tríceps también. Lo mismo que trabajamos con el jackknife, ¿ya? Entonces, vamos a elevar pierna. Inhalo, subo cadera y punta de pie. Aquí deberíamos bajar con flex. Así, ¿cierto? Pero vamos a ir, vamos a hacerlo con flex. Puede también ser con punta de pie siempre. Ahí hicimos cuatro. Entonces, inhalo, subimos, aquí firme, abre el pecho, elevo y bajo en flex. Subo en punta y bajo en flex, igual como el bridge, ¿cierto? Vamos tres ahí. Inhalo y subo. Aprendo guatito y glúteos. Pierna y bajo. Alargo acá y bajo. Otra vez nos vamos, quedan dos. Aquí junto bien las escándulas. Subo. Punta, talón. La otra pierna, punta, talón. Y nos sentamos de nuevo manteniendo el largo de la espalda. Y la última. Acá tomo aire. Exhalo, subo. Y arriba. Bajo. Alargo. Quiero alcanzar bien arriba. Bajamos. Y para descansar, nos vamos con los bracitos hacia adelante, elongando, ¿cierto? Acá. Elongamos un poquito ahí. Entonces ahora se nos viene un poquito más desafiante el ejercicio que viene, que es un poquito más difícil. Si es que ya no lo han encontrado difícil, estamos bien. Entonces, siempre nosotros al empezar las clases, por lo menos en mis clases, siempre les enseño a mantener el tronco en diagonal y elevar las piernas. Eso nos ayuda bastante a fortalecer el abdomen, psoas y cuádriceps, que son los músculos que trabajamos para hacer este ejercicio. Entonces, vendría siendo este como el ejercicio más avanzado de un ejercicio básico. Aunque soy normal. Entonces voy a estar con las piernas en punta de pie, los brazos al frente, me voy a ir a la diagonal, pum, y voy a subir. Pierna y pierna. Entonces, alargamos el cuerpo, alargamos la espalda. Como que se me estuvieran tomando aquí el moño y me suben, ¿sí? Y acá. Entonces, esto va a ser la preparación para el ejercicio difícil. Espérense nomás. Entonces acá inhalo y voy atrás. Subo y subo y voy adelante. Vamos a hacer solo dos más. Para ir con el ejercicio de real. Ahí. Adelante y el último. Atrás. Uno. Uno. Nos quedamos. Entonces, ahora vamos a ir atrás. Nos vamos a tomar un tobillo y vamos a hacer la rotación. ¿Ok? O sea, voy a ir atrás. Subo con la mano contraria a la pierna que subí. Tomo y hago la rotación hacia atrás. ¿Ya? Entonces, para hacer este ejercicio, después lo vamos a repetir, tenemos dos opciones. La fácil, con la pierna abajo, hacer la rotación. Y la difícil, con la pierna arriba. A ver si me resulta. Con la pierna arriba y hacer la rotación. Entonces, aquí requiere de equilibrio en los isquiones. Mucho abdominal. Mucho glipo. Cuádriceps. Y al hacer la rotación, también necesito fortalecer la musculatura de la espalda. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la pierna derecha y después vamos con la izquierda cuatro repeticiones. ¿Ok? Vamos desde acá. Voy atrás. Elevo. Tomo. Rotación. Vuelvo. Mantengo aquí la deada anal para subir la otra pierna. Tomo aquí. Voy al otro lado. Volvemos. Y desde aquí, descansa adelante. Vamos una más. Y voy. Subo. Rotación. Vuelvo. Bajo. Mantengo diagonal. Subo la otra. Rotación. Volvemos. Bajamos. Y adelante. Entonces, ahora voy a hacer dos más. Dos repeticiones más. Con la otra pierna en el aire. Este ejercicio es un poquito más difícil. Si no logro hacerlo manteniendo la espalda recta, prefiere que se pide con la pierna de abajo en el piso. ¿Ya? Para poder hacerlo bien. Para poder mantener la espalda recta. Bajo. Voy atrás. Subo la pierna y elevo el tiro a la boca. Y me voy con la rotación. Ahí al lado. Bajo, vuelvo y vuelvo con la otra. Subo. Subo la pierna. Es difícil. Ahí. Bajo acá. Vuelvo. Y otra vez. Nos vamos atrás. Subo. Subo la otra pierna. Rotación. Al lado ahí en la espalda. Bajo. Y nos vamos con la otra. Torsión. Alargamos. Espalda lo más recta posible. Bajo aquí. Y otra vez. Vamos a ver si nos sale ahora. Subo. Subo. Torsión. Bajo. Voy con el otro lado. Torsión. Subo. Subo pierna, ¿cierto? Torsión. Bajamos. Adelante. Y voy al frente para descansar. ¿Sí? Entonces, ya hicimos el spine twist más el levantamiento de pierna, ¿cierto? Leg up. Y ahora nos vamos a ir con el flow. Vamos a juntar todo el ejercicio. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer una secuencia de forma fluida con todos los ejercicios que hicimos recién. ¿Ya? Nos quedan todavía muy minutos. Entonces, vamos a empezar con jackknife. Con el ejercicio que hicimos después del handball. Después vamos a seguir con el rocket. Este ejercicio, vamos a ir atrás. Y el rocket with double legs. Aquí, desde aquí vamos a sacar el spine twist. Para hacer la rotación. ¿Ya? Esto nada más que es una transición. ¿Sí? El ejercicio completo también lo hemos visto en otras clases. No sé si se acuerdan de esto. Aquí. Y después rodamos. Y seguimos acá. Ese ejercicio ya lo hemos visto. No lo vamos a hacer completo ahora, sino que lo vamos a usar como una transición entre un ejercicio y otro. ¿Ya? Y vamos a finalizar. Después de hacer la torsión, vamos a extender las piernas. Elevar la cadera. Y subir una pierna y luego la otra. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir al tiro. Acá. Preparamos. Nos vamos abajo. A ver el alcance. Ahí sí. Gracias por los corazoncitos. Bajamos. Vamos a llevar las rodillas al pecho. Y preparamos para el jack night. Entonces, apretando bien la bolita. Inhalo. Y exhalamos atrás. Desde acá atrás. Inhalo. Y subo piernas exhalando. Apretando los dos. Bajo. Una vez que llega la cadera. Inhalamos. Y nos vamos a arriba. Acá. En la transición. ¿Cierto? Y desde aquí voy a cambiar la mano. Cambio. Y hago la rotación. Voy a volver. Voy a cambiar de mano. A tobillo. Al otro lado. Vuelvo aquí. Bajo piernas. Bracitos atrás. Y enlevo. Y subo en punta. Bajo talón. Subo en punta. Y bajo talón. Bajamos vértebra. Vértebra. Voy a llevar los bracitos al frente. Redondeo la espalda. Apretando el abdomen. Y voy atrás. Con las piernas. Y hacemos jack night. F1. Arriba. Y bajo vértebra. Vértebra. Y desde aquí nos vamos a ir con el rocker. Subo. Aquí equilibrio. Entonces, tomo y torsión. Y cambio al otro lado. Torsión. Junto piernas. Bajo acá. Brazos. Y cadera. Punta y talón. Subo. Punta y talón. Bajo otra vez. Bracitos. Lo quedan dos más. Voy atrás. Exhalo. Piernas arriba. Nos vamos abajo. Y de un impulso. Subo. Subo arriba acá. Y torsión. A un lado. Tomo. Puede ser también flexado. Y al otro lado. Tomo aquí junto. Bajo. Brazos. Subo. Pierna. Arriba. Punta. Talón. Y la última. Brazos adelante. Nos vamos atrás. Exhalando. Subo piernas. Ahí. Bajo. De un impulso. Nos vamos arriba. Estiro. Y torsión. Vuelvo. Torsión al otro lado. Junto piernas. Bajo. Apoyo las manos. Abro el pecho. Subo cadera. Y pierna. Bajo con talón. Arriba. Talón. Bajo aquí. Y ahora descansamos. Rodillas al pecho. Y hemos terminado. Aquí nos masajeamos la columna. La espaldita ahí. Con movimientos suaves en el mar. Empiezamos a respirar normal. Ahí. 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 Agota un poquito. Esa es la idea. Ejercicios desafiantes. ¿Ok? Entonces un impulso. No sentados. Nos vamos a ir con los ejercicios de calma. ¿Sí? Entonces nos vamos a poner. Acá vamos a poner de lado con. Piernas cruzadas. Un simple cruce de piernas. Aboyamos una manito. Y alargamos. Aquí vamos a ir descansando todos los laterales. ¿Ya? Entonces voy de un lado a otro. Exhalando. Ahí. Bueno, ya les he dicho en otras ocasiones. Si ustedes quieren alargar la clase, ¿cierto? Solo media hora. Pueden hacerlo mientras tengan todas las indicaciones de las otras clases. ¿Ya? Así que les reitero, si aún no han empezado, si esta es la primera vez que ven estas clases, les recomiendo encarecidamente que hagan la primera primero. Obvio. Obvio. En la primera clase están todas las indicaciones de la respiración, los principios del pilates y todo eso. ¿Ya? O sea, les recuerdo que hoy es nuestra penúltima clase. Ya el día jueves que viene es la última. Entonces vienen ejercicios mucho más desafiantes. Ya que los hemos ido preparando a lo largo de todos estos meses que hemos hecho este taller. Así que ahí está la explicación de todos los ejercicios que estamos haciendo esta última semana. ¿Ok? Entonces vamos a ir alargando adelante. Largo los brazos. Redondeo la espalda. Largo el juego. Muy suave, volvemos. Entonces mantenemos el cruce y nos vamos adelante para el problema de este. Entonces vamos a seguir alargando un poquito. Bajamos. Y logramos, nos podemos tomar de los tornillos para el bombero un poco más. Alargamos acá la espalda. ¿Sí? Vamos a afectar las rodillas y con la espalda redondita vamos a subir, 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 subir. Alargo y nada aquí. Y bajo, exhalo. Flecto y subo otra vez. Y bajo. Alargo el cuello y tomo aire, la última. Bajo, exhalo. Y se agradece. Muchas gracias a todos por sintonizar. También le damos la gracia al Coreo Higgins por hacer posible estas clases de pilates para todos ustedes. Que van a estar disponibles. Las voy a dejar ahí en el IGTV de Padre Pilates para que ustedes cuando quieran recurran a ellas. Si necesitan aliviar algún dolor de espalda, ideal. ¿Cierto? Hay muchos ejercicios que podemos hacer para eso. ¿Ya? La idea es moverse. Es moverse y tratar de que la musculatura y todo el sistema músculo esquelético se active, se murique y se sienta aún mejor. ¿Ya? Así que, muchas gracias. Nos vemos el día jueves como a la misma hora, como a las 5.20 y pasadita. ¿Ya? Gracias a ustedes. Ahí. Muchas, muchas gracias. Si necesitan algún tip, algún ejercicio en especial, si tienen dudas, alguna cosa de pilates, no duden en escribir. ¿Ya? Ahí en el direct. Entonces, nos vemos el jueves. Un besito a todos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!